Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Y ahora, en nuestra sección turística y viajera de la sintonía de Onda Cero 100.0 y RadiesuresteMadrid.com, ¿qué le parece a usted, amigo oyente, si nos vamos hasta Murcia, hasta el puerto de Mazarrón, hasta un precioso hotel de tres estrellas, que se llama, amigos oyentes, Hotel Playa Grande, un hotel familiar, en primera línea de playa, un hotel familiar con 50 habitaciones, donde nos espera, su responsable, que es Natividad Meseguer, querida amiga Natividad, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar hablando con vosotros, y esperando a todo el mundo que venga de Madrid. Pues por eso quería yo hablar con usted, los servicios informativos y las noticias dicen que Mazarrón, por ejemplo, vuelve hacia atrás, vuelve a la fase 1. Usted ya se está viendo perjudicada por esto de la fase 1. Bueno, no es que vuelva a la fase 1. Es que están diciendo que si no tenemos cuidado todo el mundo, pues posiblemente tendríamos que volver a la fase 1. Pero no está Mazarrón, sin Mazarrón aquí no hay nada. Aquí es una maravilla estar aquí. No te tropiezas con nadie, todo el mundo guarda su distancia, está estupendamente, pero bueno, como las noches de los niños tienen que dar la puntada, pues alguna puntada no. Y nos advierten que si no tenemos cuidado, pues tendríamos que volver a la fase 1. Pues han hecho la puñeta, ¿eh?, a todos los hoteles y restaurantes de la zona. Jorge, lo que yo pienso es que si cerrara todo eso de los botellones, estaba todo el mundo tranquilo, porque solamente hay repunte en esos sitios donde están los botellones y donde la noche y donde la noche. Otro, pues vamos a cerrar eso y viviremos un poco más tranquilos. Porque ya no se trata que cierren o no cierren, morren. Se trata del miedo que coge a todos. Si es que prefieres estar cerrado, porque no sabes quién viene, cómo viene, y ya no sabes, ya has puesto todo lo que hay que poner, la gente entra más respetuosamente con su cuadra de caretas, las manos, los pies, las alfombras, las distancias de mesa. La gente misma lo pide, que tú lo tienes hecho ya, pero que ellos no. Si vienen 10 o 15 a una mesa, ellos mismos dicen, parten tres mesas. O sea, si la gente está concienciada y la gente guarda el respeto, pero ahora mismo por todos los sitios que hay repunte de contagio, sale en las noches. Por todos los sitios. Tanto en Zaragoza como en Barcelona, como en... Por todos los sitios. Es la noche. Pues nadie dice, vamos a poner el toque de queda. A las 10 de la noche la gente es su caso. Claro, porque si no, este miedo que la gente tiene ya, pues le hace que vamos, que no se mueva de su casa. Y tienen necesidad de salir. La gente tiene una gana de venirse a la playa. Ay, aunque no sea nada más que estar sentada en la orilla viendo el mar. Claro, pero si te dicen, a lo mejor se cierra. Entonces tú piensas, si me voy y si me pillas y estoy encerrando, ¿no puedo salir? Pues no me voy. Claro. Si la gente llama y hace su reserva. Cuando ya llega la hora que van a venir, ay, pues cómo está ahí, cómo está eso. Pues tienen miedo, miedo que no... Que yo no digo que no haya que tenerlo. Para mí es lo que es el respeto que miedo, pero yo entiendo a la gente que tenga miedo. La entiendo. Su precioso hotel de 50 habitaciones, de 3 estrellas, su hotel familiar que ha estado lleno siempre, a rebosar con lista de espera, completo en julio, agosto y septiembre, pues ahora, pues mira usted, con esto del coronavirus, pues parece que ha bajado ya el... Sí, pues me voy a decir una cosa. Sí. Porque mi hotel, como tú dices, tiene una clientela estable que no tiene que venir ni de Londres, ni de París, ni de ninguna parte. Que tiene su mayor clientela ahí en Madrid, la tiene en Valencia, la tiene en Murcia, la tiene... Tenemos mucha gente en Sevilla, tenemos una clientela fija de cada año de Córdoba, que vienen cada año y la tenían cogida. Pero claro, yo lo entiendo cuando dicen ahí... Mira, tenemos una... que es Teniente Coronel, y están cuidados, que están viniendo todo... Vamos, desde que el hotel se abrió. Y este año dice, ¿por qué hacemos nadie? Vamos, no vamos, porque son mayores, tienen miedo, no saben lo que van a hacer. Pero aunque sea unos días más, y digo, si por mí podéis venir, es solo día que queráis. Aquí estamos. El que venga, pues lo recibiremos y ya está. ¿Qué quiere que te diga? Pero fíjese usted. La gente tiene ganas de salir de su casa, por supuesto que sí. No se lo puede usted imaginar, y sobre todo en Madrid, las ganas que tenemos de salir y de olvidarnos un poco de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando y de todo lo que puede pasar. Pero en resumidas cuentas, usted ya ha hecho el año, es decir, ya puede cerrar año, del 2020, porque esto, fíjese cómo va, y desde luego tiene que estar... No, no, sí. Eso está claro. Puede cerrar, tú ya puedes cerrar a la hora que quieras, eso está ya claro. Porque aunque abran, y aunque pongan todas las facilidades del mundo, como la gente tiene miedo que lo tiene, pues no se debe. yo le estoy diciendo que dice, aunque sea para estar en Santa Cruz, la orilla del mar, pues sí, pero no le da miedo. Por eso te digo, no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. usted dijese que hablamos en el mes de junio y me decía que estaba lleno completamente Hotel Playa Grande para junio, julio, agosto y septiembre. ¿Y los apartamentos que tiene usted en primera línea de playa también? Pues no, los apartamentos sí están teniendo su... su éxito. Su respuesta, sí, sí, porque es que el hotel te llama, te da más miedo porque en el hotel todos los días está entrando y saliendo gente y por mucho cuidado que tú pongas, todos los días salen, entran, todos los días. Entonces el apartamento, la gente se siente como más resguardada, vamos a llamarlo así. Se sienten que están en su casa y que el hotel se desinfecta, los apartamentos se desinfectaron en su día, ellos guardan sus distancias y parece que están ellos más protegidos que en el hotel. Y desde luego que es verdad que están más protegidos porque yo les digo la purísima verdad. Ya, parece que una habitación de hotel no es igual o un hotel no es igual que un apartamento. En el apartamento, aparte de estar también en primera línea de playa, pues estamos con la familia, ¿sabe? y parece que no tenemos ese contacto, ese roce o parece como que no tocamos lo que han tocado otros antes. No sé si se me entiende. Sí, eso es lo que te digo. Ya. Que tú al hotel entras y el hotel ahí, 50 habitaciones, hoy han salido 10, mañana, hoy entrarán 12 o 13 habitaciones, o 14, salen mañana. Estás conociendo gente distinta todos los días. No es lo mismo que el apartamento que tu casa. En el apartamento tú no te preocupas de... Tú ya haces tus cosas, tu limpieza, tu forma y están más, para mí, más seguras. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Es un hotel familiar que se llama Hotel Playa Grande en primera línea de playa en el puerto de Mazarrón en Mazarrón en Murcia. Un hotel que es... Antes de que pasara esto del COVID-19 ya era un hotel súper higiénico porque en invierno yo recuerdo cerrar los restaurantes del grupo La Meseguera, cerrar el hotel y limpiar el hotel de arriba a abajo durante dos o tres meses con lejilla, con cepillos de raíces. Eso, sin tener ninguna pandemia encima. Ahora pueden imaginarse que tienen el doble de cuidado porque yo he estado ahí y lo he visto, el doble de seguridad y el doble de cariño con todo el mundo. Pero bueno, así está la cosa y ahora sí tenemos... Y además, Jorge, si te sumas ahora mismo a la playa, la playa es grande, no tiene 200 kilómetros pero tiene un kilómetro de bueno y es una playa muy extensa y cada sombrilla se lleva no tres metros, cuatro. No hay ni una sombrilla la de otra. Por aquí pasa el coche del ayuntamiento diciendo que guarden las distancias, que las mascarillas, pero es que pasa porque tiene que pasar o porque ya está eso sí, pero aquí no ve a tres personas juntas en la orilla de la playa, aunque sean familias. Y yo lo estoy viendo todos los días, no me lo cuentan. O sea, que Mazarró está tranquilísimo, tranquilísimo. y lo que han salido es eso, la noche del sábado pues, porque no están en Mazarrón talmente, están por la noche, que en Mazarrón no está la noche, no hay sitio para noche, pero vamos, están en la, más o menos en la, en esa, esos sitios son de Mazarrón, de Mazarrón pueblo. Así está la cosa, en el puerto de Mazarrón, en Mazarrón en Murcia, siempre les hemos anunciado Hotel Playa Grande, si ustedes lo desean, pues hay un teléfono de información que es el 968 15 57 15, 968 15 57 15, y si quieren ver ustedes los apartamentos y el hotel, tienen la página www.grupolameseguera.com Que sea lo que Dios quiera, natividad, que pase lo que tenga que pasar, pero que pase ya, porque desde luego al turismo, a la hostelería, no ha matado, no nos ha matado, los ha destrozado en vida, y los, y les están dejando morir, pero es que claro, por otro lado, también hay que tener cuidado, es que, y los de estos, es que tenemos las dos cosas, por eso te digo que lo peor es que, no hay que tener miedo, pero sí respeto, si tienes que salir a la calle con mascarilla, pues con mascarilla, si te dicen que no vas a salir nada más que, no sé, dos horas todos los días, pues dos horas todos los días, tenemos que hacer lo que nos diga, para, para respetar esto, para respetarlo, porque yo, te digo que, no hay que tener miedo, hay que salir la vida, así que tú no puedes encerrarte en tu casa, dando la vida, para decir, hasta que, hasta que el bicho este no muera, que no va a morir nunca, no, pero, pero sin respetar, los consejos que le dan, que yo creo que son buenos, yo, así lo, lo siento de que son buenos consejos, así que, jorri, un abrazo, que quiere que la diga, pues un abrazo, y el mar está como un plato también, pero no nos importa, es que no ha estado, ni un verano, la playa, mejor que ha estado, hoy dice mi hija mamá, mira, es que aquí aparcan muchos barcos, porque, como está muy serena siempre, ahí ahora mismo, hay cuatro o cinco barcos, que bueno, están ahí mismo, en la, aquí mismo, en la orilla, hasta donde están las bollas, que de ahí no pueden pasar, pero ahora mismo, hay cuatro barcos, por aquí, porque este sitio, está el mar muy sereno ahí, y vienen los barcos, a cobijarse, ahí para pasar el día, querida natividad, un abrazo, un abrazo muy fuerte, Jorge, que se pase esto, lo antes posible, y mucha fuerza, y mucho ánimo, a la familia, y todo, y a todo el mundo, de toda forma, y pido adiós, es que nadie nos pongamos malos, lo demás, todo es eso, eso es fundamental, un abrazo a la familia, venga, un abrazo muy fuerte, adiós, adiós, pues, esta es la situación, y este es el plan, de uno de los hoteles, del puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia, Hotel Playa Grande, informando siempre, en la sintonía de Onda Cero, 100.0, y Radio Sureste Madrid, punto com, hoy nuestra sección turística, ha sido una sección, un poco especial, ya sabe usted por qué, los tiempos nos llevan a esto, y nosotros, les contamos, por ejemplo, cómo está la situación, desde dentro, es que fíjese usted, una familia, un grupo, que lleva toda la vida, trabajando con sus apartamentos, con su hotel, y que de un día para otro, digan que, a lo mejor, pasa a la fase 1, en Mazarrón, y automáticamente, las reservas, se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo, y no solamente con este hotel, en Mazarrón, hay muchísimos hoteles, y muchísimos restaurantes, que ya les aseguro yo, que han hecho el agosto, y todo lo contrario, de hacer el agosto, es lo que han hecho, en fin, continuamos. En el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia, Hotel Playa Grande, un hotel familiar, con gran tradición, situado en primera línea, Hotel Playa Grande, les ofrece su restaurante, La Meseguera, Cocina Murciana, Hotel Playa Grande, póngase en contacto, con nosotros, en el 968, 155715, o en correo, arroba, hotel, guión, playagrande.com, Onda Cero, el 100 del sureste, el 100 del sureste,